Bueno, estamos acá, esta es Macarena, acá está Saya, y todos los chicos de San Antonio, bueno, estamos todos los chicos de San Antonio pintando este pasacalle, y se van la mañana a la placita de San Miguel, recordando el festival que haremos este viernes 23. Se van en el micro, a todos los muchachos bien predispuestos, tenemos a Nacho, ¿no va Nacho? Este le pone toda la honda, ¿no sabís? ¿Le ponemos honda? Grande, viejo. Bueno, ahora le cedemos el mando a Saya, que va a seguir filmando. No, Saya, Saya, yo dije Saya. Saya, seguimos filmando. ¡Esa, esa, esa! ¡Esa, esa! ¡Esa, mirá! ¡Esa, es el gordito a la que apuntamos recién! ¡No, basta! ¡Vá, vá, vá! ¡¿Quién tiene algo? ¡Zunia! ¡Ey, amigo! ¡Ey, despacito, nos vamos a poner así, nada más. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! No importa, después le pasamos blanco arriba, no pasa nada. ¡Basta, nene! Miren como estos nenes están repasando. Están jugando a la escondida. Con el finito que tiene Sabi. ¿Sabi? ¿Catuca? No saliste vos igual, Catuca. ¡Dale, Tuchuca! Acá está el pelado de la veinte. No lo logró. Encima no va la veinte. No va la veinte encima, te querés matar. ¡Ay, profe, mirá! ¡Ey, ey! ¡Catuca, nos calmamos! ¡No, no es Catuca! Bueno, nos calmamos, eh. Mentira, no estás haciendo nada. Ella y ella. ¿Quién? ¿Quién? Brian y... Bueno, nos calmamos todos. Ah, ¿por qué quiero pintar? ¿Después vas a pintar esta parte de acá? Todavía no. ¡Sabi! ¡Ey! ¡Qué paz que tiene! ¡Anda, anda, chica! ¡Despérate! ¡Agua! Esperá, que voy a pintar. ¿Guarda con la segunda mano? ¿No nos vamos a...? ¿Estamos usando el mismo color? Sí, viene oscuro. Está bien. Está bien. ¡No, ese es clarísimo! No, 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 está bien, está bien, está bien, está bien, está oscuro, está bien. Aquí mira para vos, para vos, para vos. No lo ves oscuro, eh. ¡Anda, mirá, mirá! ¿Cuál es más oscuro? Sí, papá. ¡Sí, mirá! ¡Ahora hacemos aquel lado! ¡Ana, yo lo doy igual! ¡Está visto tanto! No es que solo lo doy iguales, no, no es que no solo lo doy iguales. No es que no se lo doy iguales, no que esté más clarísimo. No, lo que pasa es que se ve así porque era segunda mano, pero está bien. No es un color verde, no, 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 no. Son cuatro nada más haciendo eso. Es que después pintamos la parte de acá, todavía no. ¿Y esto es color blanco? No, este era verde, así es verde. Sí, verde. Ah, eso es verde, pero después yo le pongo la letra. ¡Eh vos! ¡Martín, vos que salte, rico! ¡Anda, vos cuando terminamos con la segunda mano ando a remarcar vos! ¡Basta, señor! ¡Anda ponete! Ahora lo sé si queremos ponerla un lado otro. ¿Vamos para detener la pintura? No, no lo vio. Ah, está bien, bueno. Todavía no pinte bien. ¡Rosé! Rally es una respaldadita esta mujer. ¡Machi! ¿Dónde está el rojo? ¡Este también la segunda mano! ¿No tú viste, no? Eh, sí, sí, sí. ¡No importa! Lo de borde lo arreglamos. Esto quedó medio chato, te digo. Vamos a arreglarlo. ¡Ay, tres pesos! ¡Machi! 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 Bueno, a ver. ¡Machi! ¿Quién tiene el negro? ¡Machi! ¡Machi! ¿Quién hizo este verde de acá? ¡Machi! Este. Quedó medio raro. ¡Machi! ¡Machi! ¡Está más grueso y más finito! ¡Machi! Dame, 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 prestarme que yo lo hago acá. Porque no lo vamos a cagar. No, no. Claro, más grueso este. ¿Cuál? Este. Ah, no, más grueso este, más grueso este. Los dos. ¡Machi! Un poquitito acá. Pará, 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 pará. ¡Machi! 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 Tenemos que achicar, viste, el verde. Y acá también. No, acá no. No, acá está que no está... No. ¡Machi! 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 Tiene que estará abajo. ¡Machi! Está adentro. ¡Machi! ¡Machi! ¿Quién tiene la remera? La tomé Leo. ¿Y tu remera dónde está? Porque estaba esperando, estaba pintando una ratita bien en la pizarra. ¿Cuál es la remera? Popular. Ah, la de Leo. ¿Qué tiene? Salude. No, 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 guardá lo nuevo, no dijiste que darnos nuevo. ¿Para qué más oscuro? Para que quede acá arriba. No está lejos, así. Para hacer un... No, 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 no. Tía, mirá, tía. Tía, mirá, tía. No, guardalo, ese verde lo vamos a hacer para... Para nombre el parque. Porque este verde tiene que ser un solo verde. No, con el fiestas... Para rolar y... No, 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 vine a ver cómo iba esta. No, 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 no. ¡Está grabando! Ella me va a pintar popular acá. No, no. ¿De verdad yo? ¡Hola! ¡Ay, no parés! ¡No es que te... ¿De quién es este? De... De... ¡Machi, Machi! ¡Yo no! ¡Machi! Después, después cuando seque, cuando seque, le da la segunda mano acá. ¡Machi! Está bien, eso lo vamos a para la letra de allá. Este verde tiene que ser uno solo, si no queda desprolifo en el cudo. ¿Fopular va a ser con verde? No, no, Fopular va a ser igual que aquello. Lo que yo voy a hacer con verde es un plan que es jardín. No, 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 abajo. Abajo va a ser plan que es jardín. Pero yo también quiero pintar. Sí, todos van a pintar. ¿Me dejás quietito? Pero digo que el escudo es que la mejor es la verde. Alejo, ¿está bien? No, 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 pero tiene que ser un solo verde. No, no, es con negro. Los blancos le pasan igual. ¿Está bien? Lo veo muy abajo, al escudo. No, sigue el escudo, sigue acá. No, sí, porque sigue. Tiene que ir con la urbana. Es muy ancho este. No, si yo no lo... El del medio pinta más. El del medio seguía hasta acá. Y este era por acá, no era por ahí. Tiene que seguir un poquito más este. ¿Por qué? Porque acá es aquí no se borró el lluvio. ¡Eh! ¡Machi! ¡Machi! ¡Machi, machi! ¡Pará, para, para! ¡Machi! ¡Para la recaja, neta! Mira, neta ya le pasaron a la segunda. No, pero estaba bien clarito todo. Mira, mira lo que está escribiendo. ¡Machi! ¡Machi! ¿Para qué le pasen otra vez? ¡Machi, mirá lo que está escribiendo aquel en el coche! ¿A dónde? ¿A dónde? Escribí en el piso. Escribí en el cosito. No, no. Brian iba a poner. ¿Está bien? Malo que escriba. Las paredes no las tocan y el baño tampoco las tocan, ¿eh? ¡Vamos a pintarlo todo! No, no, ponme más tarde a mí, Cristina. El baño no lo tocan, ¿eh? ¿El baño no lo toco? ¡Eh, capo! No, el piso no tiene nada. No, el piso tampoco. Mirá. Mirá, están en el colegio. Están todas mis compañeras. Hola, soy Mika. Hola, soy Mika. Voy a poder escalar. ¡Vamos a poder escalar! ¡Con Saji! ¡Ay, no! Mirá, están jugando estas dos. ¿Mano? No, no, este no lo tocan. Guárdalo. Es nuevo, no lo toquen. No lo trae, lo rompé. Saluden, chicas. No hacen nada. Yo cuando lo termino, no voy a poner los trajeitos. ¿Vos? Me da cita. 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 Sí, mirá. Está el río cagado. No, porque ahí están... En mi casa, que quiero sacar una foto. Todo bien. ¡Casá! 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 No, no, en serio. Tengo cita a la espalda. No, no, no. Saluden. Saluden. ¿Me tocan las pandas, me tocan algo o no? Cierra todo acá, eh. ¡Déjole! Bueno. ¡Eh, venía acá! ¡Eh, venía acá! ¡Voy a meter el color! ¡Ah, qué es! Le quiero sacar una foto. ¡No, no, no, no! ¡Masic! 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 ¿Vos vas a pintar? ¿Vos no estás cuando repartimos las tareas? ¡Ah! Igual falta poner club, parque, jardín. ¿Qué tareas? ¿Quién escribió esto? Teníamos que matarnos escribiendo a ver qué íbamos a poner. ¡Masic! salude hola basta Junior Mica Junior hola ¿cómo te va? ¡es bato y no olvides! ¡bato!